A las 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall, pa' eso de las 5 está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior, activa a todas sus amigas como un col. La bebecita bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, torna friki, friki. Emedia salvaje, ya adicta amigui. Le mete link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, torna friki, friki. En la cama una salvaje y la tatigo con mi diki. Baby toma dos cholis en un vaso de link, dando más puertas con patín, en la cama ella tiene el swing. Con el pelo saiyajin, en el eso dando vueltas con mi queen. No la mire, pítate el motín. Wiki toma, toma, taque, dale en coma. Ojos chiquititos, falta que hable en otro idioma. Con sus posiciones parece de goma. A mí me encanta cuando llama pa' que llegue y me la coma. Le mete link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, torna friki, friki. En la cama una salvaje y la tatigo con mi diki. La bebecita de Belín y bebe whisky.